...de lo que significa la democracia en nuestro país. El gobernador Herubiel Ávila ha expresado en distintos momentos su aspiración a ser nominado a la presidencia de la república candidato por su instituto político. Queriendo emular al anterior gobernador, ahora presidente de este país. Quizá los convenios para quienes por cierto ya vieron dictadura perfecta, conocen exactamente el modus operandi de las televisoras y medios de comunicación en este país. Con la pretensión de, utilizando recursos públicos, mantener vigencia, promocionando su voz, su imagen, su nombre y logros de su administración. Lo que él llama logros de su administración. Los promesionales, cintillos y gacetillas los observamos todos los días en medios locales, de circulación regional, en medios de comunicación, en revistas y hasta en programas de televisión. Ese es el fondo del asunto. Ese es el fondo del asunto. Los coordinadores de la Junta de Coordinación Política, los coordinadores de los grupos parlamentarios, lo más que pudieron llegar es hacer una amonestación al gobernador que no es ni siquiera pública, ni de carácter económica, ni de carácter económica, siquiera acción nacional en Veracruz, obvio, acción nacional de Veracruz, quienes sí aspiran a gobernar esa entidad, se atrevieron a proponer sanción económica al gobernador Duarte. Por un precepto lejos de este, solo por asistir a un evento con el presidente de la República en campaña electoral. Entonces fue sancionado por 500 salarios mínimos. Ni eso nos atrevimos aquí. Me avergüenza la participación de los coordinadores y de quienes van a votar a favor de este planteamiento. Fue el Partido de la Revolución Democrática quien documentó estas gacetillas pagadas con recursos públicos. ¿A qué pretendemos sorprender que hay que recomendar al director de comunicación social cuando ya lo hizo el INE? Lo que nos están solicitando es sancionar al gobernador. Sancionar al gobernador. Y la sanción que ustedes consideran es conveniente es la de hay que amonestarlo. No dicen cómo, ni cuándo, ni de qué manera. El gobernador violó la Constitución promocionando su nombre y su imagen permanentemente. El jefe del Estado aquí en nuestra entidad viola la Constitución. Y nosotros protegemos esa conducta. ¿Qué se le puede exigir a cualquier ciudadano ordinario en nuestra entidad? Lo que está en juego es el Estado de Derecho. Es la forma de pretender arribar a los cargos de representación utilizando recursos públicos y violando la Constitución. Ese es el fondo del tema. Por eso yo quiero primero expresar mi inconformidad con lo que ha resuelto la Junta de Coordinación Política. No me asombra, con sinceridad se los digo, no tendría por qué ser diferente cuando en tres años han hecho exactamente lo mismo. No me sorprende, pero no pretendo ser parte de este juego. Por eso seguiré planteando que el gobernador debe ser sancionado separándolo del cargo, como establece la legislación, e inhabilitándolo para ocupar cargos de representación popular. Eso debiese ser la sanción máxima para un gobernante que utilizando recursos públicos, a sabiendas de que viola la Constitución, establece su línea y su aspiración a la presidencia de este país y nosotros lo permitimos. No me sorprende del Partido Revolucionario Institucional ni de sus aliados. Sí me sorprende de otros institutos políticos que debiesen de estar en el planteamiento de aspirar a gobernar este país o recuperar el gobierno. Ni hablar. Este es el Estado de México. Y aunque mi voto sea solo el de su servidor, votaré en contra. Seguiré señalando que ha sido violada la Constitución y daré lectura puntual al Resolutivo del INE para que no quede duda de interpretación para quienes se creen juristas en esta legislatura. Primero, es fundada la queja del procedimiento sancionador ordinario instaurado en contra de Rubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. Y Raúl Vargas Herrera, aquí lo establece ya, coordinador general de comunicación social del gobierno del Estado, en cita, en términos de lo argumentado en el considerando segundo. Segundo, conforme al procedimiento, conforme a lo precisado en el considerando tercero, de esta determinación, se ordena dar vista con copia certificada de la presente resolución, así como de las constancias que integran el expediente a la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de México, respecto a la responsabilidad, subrayo, respecto a la responsabilidad de Rubiel Ávila Villegas, que es gobernador constitucional del Estado en cita para que en el ámbito de sus atribuciones proceda a imponer la sanción correspondiente. Se subraya responsabilidad. Tercero, la 58ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de México deberá informar al Instituto dentro del término de 15 días hábiles sobre la sanción interpuesta en términos de lo señalado en el considerando tercero y punto resolutivo que antecede. Cuarto, dese vista a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México por lo que hace a la conducta cometida por Raúl Vargas Herrera, Coordinador General de Comunicación Social. A lo que nos emplazaron es a sancionar al gobernador, no a sancionar al Coordinador General de Comunicación Social. Esto ya está resuelto en el Resolutivo Cuarto y pretendemos plantear un Resolutivo Segundo para que sea sancionado este funcionario como si él fuese el responsable. Grave error. Punto número uno. No se nos mandata a sancionar al funcionario Coordinador de Comunicación Social. Se nos mandata a sancionar al gobernador a quien se le encuentra responsable. ¿Por qué quieren plantear algo queriendo exponer que la responsabilidad es de un funcionario y no del gobernador? Se establece como sanción la separación del cargo, la inhabilitación, la prohibición de ocupar cargos de representación popular y eso no lo tocamos. no es sancionado ni con un salario mínimo. Ni con un salario mínimo. A quien se pasa un semáforo seguramente usted lo paga tengan el valor de venir a la tribuna. No se escuden en la su butaca. A quien se pasa un semáforo se le establece una sanción quien no trae una placa y a quien viola la constitución se le encuentra responsable quien dijo mentiras ni siquiera con un salario mínimo compañeras y compañeros. Seguramente están buscando trabajo ahora que termine la legislatura o estarán en búsqueda de su bono de retiro muchos de ustedes o de establecer relaciones con el gobernador. Muchos serán alcaldes algunos saben que estará dos años más y vale la pena hacerle un gesto y cerrarle el ojo al gobernador. Usted puede seguir haciendo lo que quiera que no pasa nada aquí estamos para taparlos compañeras y compañeros. Conmigo no cuenten compañeras y compañeros. Es responsable el gobernador y aquí se debió haber planteado con seriedad haber solicitado su salida al frente de la gobernatura del Estado de México. por su atención muchas gracias. Gracias diputado Octavio.